No sé cuántas veces han enfrentado, ni quién ha ganado más, solo sé que me encantan estos partidos Y a ti Paco Hombre claro, hola Manolo, hola a todos, como voy a perder Millón Clásicos, que son los encuentros más bonitos de comentar Busca el gol desde ahí Pero está el gol, eso lo tienes que parar con las manos, que tampoco era un leñazo de la hostia Como debe ser Manolo, vamos a ver si mantiene ese nivel de juego El saque de esquina Valaria El portero ha llegado a ese valor ¿Qué es esto? Ah, es Vinicius, ¿qué hace Vinicius? No sé, pero casi te la lío, ¿eh? Sí Uff Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero Si Manolo, una parada rutinaria para él ¡Qué gran córner ha sacado el Principito Griezmann! El balón cambia de dueño ¡Wow! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Qué buena visión de juego de Hazard! ¡Vinicius! ¡Qué cerca está el gol! ¡No, tío que no era ahí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Voy la cagasta ahora, eh! Sí ¡No, no! ¡Y me llega el barán! ¡No, no! ¡Ay, qué pasó en el árbitro sin querer! ¡No me la ha cogido porque no quiso! ¡No! ¡Ay, no te da el juguete! ¡No! ¡No! ¡Atención, chuta! ¡Y! ¡Entrada providencial que acaba con el peligro! ¡Qué bien buscó el guardo! ¡Qué bien buscó el guardo! ¡Ay, no te da el juguete! ¡El Real Madrid debe salir mentalizado al terreno del juego porque le espera un rival de altura! ¡Al menos de nivel parecido a todos cantaban el gol! ¡Pero no! ¡Ahí estaba el portero para echar el cerrojo! ¡Para don! ¡Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos! ¡Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Muy, muy bien! ¡Cuidado que el Madrid puede crear peligro! ¡Vinicio! ¡Chuta, sí señor! ¡Destiene la pelota a Tene Stegen! ¡Palón perdido para el Barça! ¡El Expreso de Gales Bale! ¡No! ¡Busquen! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Hasta que pierda el balón! ¡Hasta esa entrada! ¡Hasta esa entrada! ¡Hasta! ¡Hasta me sueltan demasiado el balón! ¡Demasiado lejos, tío! ¡Busquen no va con el compañero! ¡Hasta! ¡Hasta el balón del Madrid! ¡Muy, me voy a mover el portero! ¡Si no me lo metí, tío! ¡Bua! ¡A decima era... como se llama! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Casemiro de tiro! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da y Paco González! ¡Suárez! ¡Arto! ¡Intercepta el pase! No. Uff. Boi. No. 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 Hostia. ¿Quién es ese? Artur. No. Vaya bicho. Sí, sí que es bicharraco. Sí, no me tengo. Pero es muy rápido. Pero no defiendo una puta mierda. Se puede poner por delante. Me cago en la hostia. Carlos Enrique Venancio Casemiro. Atención que la pelota está en pie de jazar. Envía hacia adelante para despejar. Este parece el partido de hoy. Ya en el de hoy, tío. Marcelo. Y el balón cambia de manos. Busca un compañero en la otra mano. Reblando. Perran entraba. Recupera el balón. Arthur. Suárez. No ha conseguido controlar el esférico. Buah. Buena parte de bien. No lo sé quién. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Este es para lo que vale Para las payasadas Sí, me estuviera un poquito de tiro Con las payasadas, cuidado, ¿eh? Sí, pero Vinicio es el jugador de Ultimate Team Se acabó Buah, 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 ¿eh? Buah, buscaste bien, buscaste bien Buah, no jodas Por callada Es malísimo Luis Suárez, tío Buah, tío Yo no sé qué hostia está pasando hoy Les doy órdenes y al rato me las fallan Cajón, San Pedro Segunda parte en juego el Madrid Ha puesto el puro movimiento Carvajal Lucas Vázquez Bale, Bale, Bale Qué gran pase al hueco de Bale Nada, no veo tiempo de moverlo Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! Gol del equipo que mejor jugaba Y que mejor estaba llegando a dar el rival Desde luego su rival no ha demostrado ninguna capacidad Para plantar cara Bueno No saltó ni nada A punto de John, tío Bueno, tío Bueno, tío De verdad Qué carajo va a ser Que luego le meten en liga Todos los putos partidos Calla la boca Calla la boquilla Que es un papá hostias Gol del Madrid Los blancos se ponen dos arriba Y un del un poquito más al Barça No sé qué les pasa a los culés Manolo No me jodas No me jodas De imposar eso Me corra más el puto Normal Yo no sé qué cojones hace puto yo le voy a al batir Para Vinicius Va a ir a tomar por lo que No te mande a hacer eso Hijo de puta Eso es malo Fuera de show Fuera de show Madre Juega Bale Ay Pero a este tío Qué le pasa Qué malo Marcelo con el balón Envía perfectamente el balón Hostia, está tonto Hazard De verdad Menudo partido lleva Está segurísimo en defensa Qué buena visión de juego de Hazard Sí, también Qué buena visión de defensa de Jordi A lo mismo Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Encuentra espacio Bueno Voy a hacer un cambio Me gusta Envele todo fresco Entra fresco Sí, puede cenarse Puede cenarse Bueno Fresquísima Cómo tiene más de alma Fresquísima Qué va Qué es eso Hombre, me voy a mover el portero Hostia Aunque Va, patate Toma amarilla Fierro Nooo Casi consigue Arrebatársela Buah 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 El expreso De Gales Bale Hazard Da la impresión De que el delantero La ha pegado Mordida Parece que habrá córner Para el Madrid Lleva sin venta El gol olímpico Si se están quemando El público No aguanta Ni una pérdida Es tu fin Con todos estos Torners Van a acabar Marcando Tardo o temprano Saca el córner Muy bien Sacas mucho Hostia No, porque Deben haber ido por el balón Y no fue Cuando lo diga el triángulo No fue porque No me mandé Para el primer palo Hostia El balón No, pero tiene que ir a por ti Y no por el balón Por eso no saco Tienes que haber sacado más Entonces Hostia Que lo bien Que lo estaba haciendo Ahora Pírate de ahí Juego de juego Y algo así Lo pillaba Quien tenía que haber quitado Al puto Luis Suárez Que es malísimo Tío Tengo un asco No se pilará del Barça También ya De una puta vez Modric Juega Bale Consigue dejar atrás A los defensas Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero Para echar el cerrojo Pararón Como su equipo gane Saldrá en la portada De todos los periódicos Modric saca un buen córner Ay Paco Que poquito me ha faltado Para cantar gol Preciosa la volea Hace falta técnica Y suerte Que es lo que le ha faltado Tiene el córner Muy bien Muy bien Durmiendo Ahí De Jong Muy bien Que buena visión De juego de Hazard Menuda oportunidad Que mal tío De llave Jordi Alba No se entera de nada Gol, 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 gol Gol, gol Del Madrid Bale, bale, bale Ahí está acercándose A la puerta contraria Hostia No sé cómo pudo fallar eso Nos falta eso Me cago en mi puta madre Qué buena visión De juego de Hazard Tira puerta vacía Ya paso Me da igual tío No, ya no te meto más No marchas No, no, no voy a marchar Me voy a acabar mal tío Pero es que no es el cojón Estaba haciendo tío Hemos visto remontadas épicas Hemos visto remontadas épicas A lo largo de la historia Pero teniendo en cuenta El minuto en el que estamos A mí me da que esto ya No va a cambiar Lo quita el Vázquez Jordi Alba envía de Javier Deje a que estás jugando Es que yo no sé para qué vendes Y Jordi que está haciendo A lo largo de la historia Y Jordi